Es un acto festivo, pero a la vez reivindicativo. Estamos reivindicando todo el barrio, la construcción completa de un colegio Yvonne Bleck. Es una petición del AMPA, es una petición de los papás y las mamás del barrio, es una petición del Ayuntamiento de Fora Brava. Incluso nos ofrecimos adelantar ese dinero para la construcción total del centro y a día de hoy nos encontramos con faltas y necesidad de espacio para los chicos que están cursando sus cursos y sobre todo para el futuro. Es un barrio que necesita no solamente la construcción completa del centro Yvonne Bleck, sino que también necesitamos un tercer centro que venga a completar las instalaciones educativas del servicio educativo del barrio. Hoy estamos todos con la fase de educación infantil construida, la de primaria no está y tenemos listos de primaria en el colegio. Por lo que estamos reivindicando son esas cuatro aulas que se nos prometieron, que nos consta que el Ayuntamiento nos ha dicho que se va a tratar de una junta de gobierno local extraordinaria para la construcción de la universidad. y esperemos que las obras se cumplieran ya, un tanto, para que en sección del 2023 sean esas cuatro aulas que nos hacen falta. Pero seguimos reclamando en la construcción íntegra que es lo que hace falta para los niños y niñas.